Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 3 de la asignatura Taller de Investigación 2. En esta ocasión desarrollaremos las bases teóricas. ¿Por qué son importantes las bases teóricas en una investigación? Para algunos autores, las bases teóricas constituyen el corazón de toda investigación. Es ahí donde reside el fundamento teórico de lo que se desea investigar o de lo que ya se investigó. Asimismo, a partir de las bases teóricas se pueden interpretar los resultados que se obtengan en la investigación. Entonces, las bases teóricas son el conjunto de teorías, doctrinas, ideas y datos que actúan como premisas de una investigación. Está integrado también por leyes, principios científicos y doctrinarios. ¿Dónde vamos a encontrar este conjunto de teorías? Principalmente en los libros. Desarrollar las bases teóricas implica el análisis sistemático y sintético de las principales teorías que explican el tema que se está investigando. Es decir, hay que tener una capacidad de síntesis de todo el abundante material que se pueda tener relacionado con nuestro tema. De tal manera que tengamos lo necesario, lo suficiente, para poder desarrollar nuestra investigación. Las bases teóricas son el punto de partida para la formulación del problema y la hipótesis, la elaboración de las interpretaciones y conclusiones, así como para la explicación de los resultados finales. Es tan importante, ya que sin las bases teóricas no podríamos explicar ni operacionalizar las variables de investigación. Tampoco podríamos explicar los resultados que podamos obtener. Entonces, una base teórica o las bases teóricas de una investigación debe estar debidamente estructurada. La estructura de las bases teóricas debe contener un orden lógico, de tal manera que la totalidad de la teoría forme una sola unidad delimitante, evitando que el investigador pueda salirse del tema central, evitando tener esto dentro del contenido de las bases teóricas, evitar tener material o teoría que no sea relevante para la investigación. Para ello se utilizan diversas estrategias. Una de ellas sugiere que lo primordial que se debe hacer es determinar los temas EJ, en función del cual se debe desarrollar toda la teoría. Entonces, determinar los temas EJ es una tarea primordial que el investigador debe realizar con habilidad y que consiste en extraer o derivar las variables del problema. A partir de estas variables se deben tener un conjunto de enunciados, un conjunto de proposiciones que estén debidamente relacionadas, que tengan relación con el tema. Obviamente que el procedimiento depende del tipo de investigación. Entonces, es vital identificar las variables. Y alrededor de las variables es donde se quiere dar la vuelta con nuestras bases teóricas. Algunas estrategias se tienen según el tipo de investigación. En el caso de la investigación descriptiva, normalmente va a existir una sola variable. Entonces, el tema EJ va a estar en función de la variable y los temas adicionales también relacionados con la variable, con la única variable que se estudia. En cambio, en la investigación correlacional vamos a tener mínimamente dos variables. Entonces, los temas EJ van a estar en función de ello. Y considero yo que dentro del capítulo de bases teóricas, a cada una de las variables se debe dar un subcapítulo. Finalmente, en la investigación explicativa ocurre lo propio. Se tienen dos o más variables que deben ser los temas EJ dentro del desarrollo de las bases teóricas. Funciones de las bases teóricas. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Amplía el horizonte del estudio en un caso o también guía al investigador para que se centre en lo que quiere investigar. Ayuda a prevenir errores que cometieron otros investigadores en otras investigaciones. A partir de las bases teóricas, también se establece la hipótesis. Puede ser una fuente de inspiración de nuevas líneas o nuevas áreas de investigación. Asimismo, nos provee de un marco de referencia para interpretar los resultados que podamos obtener en nuestra investigación. Ahora bien, las fuentes de información. Tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Como mencionaba, fundamentalmente las bases teóricas vamos a encontrar en los libros. Pero también vamos a tener revistas científicas, obviamente. Vamos a tener artículos científicos, los llamados papers, que nos van a dar suficiente material para que en función de ello nosotros podamos desarrollar nuestra investigación. A partir de ello podamos de pronto corroborar lo que alguien ya corroboró o tal vez ampliar la investigación que alguien realizó. Entonces, veamos un ejemplo. Nos piden determinar los temas generales para el marco teórico de una investigación cuyo título viene a ser Características de los sistemas de protección eléctrica de los edificios residenciales del distrito de Chilca, Juan Cayo 2020. Los temas ejes se extraen de la siguiente manera. Debemos reunir todos los enunciados que tengan que ver con qué. Con la variable de investigación. En nuestro caso, la variable de investigación es sistemas de protección eléctrica. Se sabe que las variables son todas aquellas características de la población, de la muestra, que pueden tomar dos o más valores. Entonces, ¿qué característica puede tomar dos o más valores? Si nuestra población está formada por los edificios residenciales de este distrito. Entonces, una o la variable puntualmente, la característica que puede tomar dos o más valores es sistemas de protección eléctrica. ¿Por qué? Porque tal vez en alguno, en algún edificio tengamos un adecuado sistema de protección eléctrica, en otro un inadecuado sistema de protección eléctrica. O tal vez podríamos clasificarlo como bueno, regular, malo, excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Tal vez, de alguna forma, vamos a determinar las características del sistema de protección eléctrica. Algunos tendrán más elementos de protección, otros tendrán menos elementos de protección y con el cual podríamos calificarlo. Entonces, como esta variable puede tomar dos o más valores, definimos que debe ser nuestro eje, ¿no es cierto?, nuestro tema eje sobre el cual desarrolla la teoría. Entonces, todos los elementos que vayamos a buscar deben estar relacionados con sistemas de protección eléctrica. Conclusiones. Muy bien, muchas gracias por su atención.